Dios quiere que seas parte de una iglesia local. Qué importante es ser miembro de una congregación, asistir a una iglesia donde tú seas parte. Esa es tu familia espiritual. Ahí el Señor te plantó, ahí te va a alimentar, ahí te va a ayudar a crecer y ahí te va a cuidar. Este día quiero animarte a que seas parte de una congregación. Pídele al Señor sabiduría, comienza a asistir los domingos a alguna iglesia. Pídele al Señor que te confirme a dónde quiere que te congregues, porque es la voluntad de Dios que te congregues. Hay un versículo que dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia local es el lugar donde el Señor nos va a alimentar, nos va a cuidar y, ¿por qué no decirlo? Nos va a usar. Usted va a ser de bendición para los hermanos en Cristo con los dones y talentos que el Espíritu Santo ha puesto en su vida. Pero tenemos que ser parte. ¿Qué tal, hermanos? Hoy seguimos con nuestra serie del Libro de los Hechos. Vamos con el capítulo 14 y ahí se ve la importancia de la iglesia local. Pablo y Bernabé eran miembros de una iglesia local en Antioquía. Y mire, cuando van regresando aquí en Hechos 14, se ve el retorno del primer viaje misionero de Pablo. vemos que van de inmediato a reunirse con la iglesia local, a rendirles cuentas cómo les había ido en ese primer viaje misionero. Mire, por favor, al final del capítulo 14, Hechos 14, 27, dice, Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Pablo y Bernabé, miembros de una iglesia local ahí en Antioquía. Así que Pablo rindiéndole cuenta, miren, en mi primer viaje misionero me fue así, el Señor abrió la puerta de la fe a los gentiles. Bueno, es más, tan importante es la iglesia local que en ese primer viaje misionero, Pablo y Bernabé nombraban pastores en las iglesias locales que iban fundando. Mire, por favor, el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Iban fundando iglesias y ponían pastores. La palabra anciano se refiere a un pastor, un presbítero o un supervisor, el obispo, el que está encargado de pastorear esa iglesia. Así que en todos esos lugares, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en todos esos lugares nombraron pastores, habían iglesias locales. Y cuando ellos regresan a Antioquía, se van a congregar a su iglesia local. Y yo le quiero preguntar algo. ¿Usted tiene una iglesia local? ¿Tiene un lugar que usted considera su casa? ¿Tiene usted pastores y ancianos que velan por su crecimiento espiritual, que te enseñan la Biblia, que oran por ti, que si es necesario, te corrigen, te exhortan, te dirigen, te aconsejan. ¿Estás tú involucrado en servir al Señor en una iglesia local? Porque esa es la voluntad de Dios. Asiste los domingos a tu congregación, no faltes. Asiste entre semana, pídele a tus pastores que te quieres involucrar en el servicio a Dios. Vaya a un estudio bíblico, vaya a un grupo pequeño, a un live group. Sea parte activa de una iglesia local. Recuerde que las pruebas son parte de la vida. ¿Lo puede decir conmigo? Las pruebas son parte. Pero vamos a enfrentar de mejor manera esas pruebas siendo parte de una iglesia local. Mire, al apóstol Pablo, aquí en Hechos 14, hasta lo apedrearon. Mire, por favor, el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. Esa era una ejecución. Creían que lo habían asesinado. Dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo dejaron medio muerto. Imagínese usted llegando a la siguiente ciudad con moretones graves, con rayones, pero él seguía animando a los discípulos, a la iglesia local. Mire, por favor, qué impresionante el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, imagínese a Pablo con moretes y con rayones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las pruebas son parte, pero debemos perseverar en las pruebas siendo parte de una iglesia local. Porque ahí somos enseñados, ahí somos fortalecidos, ahí nos levantan las manos, ahí oran por nosotros. Y ahí nosotros somos útiles. No solo lo apedrearon, en las ciudades anteriores habían estado a punto de apedrearlo. Mire, el verdadero evangelio causa persecución. Yo no sé si alguien está viendo este mensaje y le está costando seguir a Cristo por el rechazo de su familia, por la burla de sus amigos. Porque recuerde que seguir a Cristo tiene un costo en este mundo. A Pablo y a Bernabé los escaparon a apedrear. Mire, por favor, en el versículo 5, con esto terminamos. Hechos 14, 5 dice, Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con su gobernante se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina y ahí predicaban el evangelio. No deje de asistir a su iglesia, ni deje de hablar de Jesús, ni deje de creer en su Señor solo porque haya oposición o porque haya persecución. Las pruebas son parte. La persecución es normal. Pero continuemos animando a los hermanos. Continuemos siendo parte de una iglesia local. Porque las congregaciones locales son la voluntad de Dios para tu crecimiento y para el avance del evangelio.